Diseño valenciano codeándose con los más grandes. La empresa Kloska Design ha recibido el premio Red Dot Award 2015 en la ciudad alemana de Essen. Un galardón que solo han conseguido 81 productos de los casi 5.000 presentados. Y este casco plegable de Kloska ha sido uno de los ganadores. Es un casco que protege y viste, orientado al ciclista urbano y con una particularidad. Con un pequeño golpe se queda reducido a 6 centímetros de ancho. Al frente de esta idea está Carlos Ferrando. En 1996 llegó a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universitat Politècnica de València, desde Suma Cárcer, donde vivía. Ha completado sus estudios con un máster en Dirección de Empresas en el Reino Unido. Mi paso por la universidad no solo me aportó las raíces para poder desarrollar este proyecto, sino también ahora, en una fase ya como empresario o como emprendedor, donde la UPV nos apoya a lanzar y a desarrollar este proyecto empresarial. Convencido ciclista urbano apuesta por la bicicleta como medio de transporte para conseguir una ciudad menos contaminada. Y es de quienes siempre pedalea con el casco puesto. A mí me molestaba el casco, pero yo me lo ponía. Porque Valencia no es la mejor ciudad para ir en bici, aunque lo podría ser. Lo que pasa es que no convencía a mi pareja que se pusiera el casco. Y así es como surgió Kloska. ¿Por qué tengo que llevar un elemento, un accesorio deportivo si yo me voy a trabajar? ¿Yo voy con ropa de vestir? ¿Por qué tengo que llevar un casco lleno de orificios y colores? El Instituto de Biomecánica de Valencia colaboró en el diseño y del primer modelo vendieron 7.000 unidades en 58 países. La Universidad Politécnica de Valencia ha apoyado la empresa que actualmente se encuentra en las instalaciones del Start UPV, el ecosistema emprendedor de esta universidad. Hay que felicitar muy mucho a la universidad porque solo aquí en el networking que hay con las otras empresas hay muchísimo talento que quizás se debiera conocer más y debiera ser también parte de la marca de la universidad. Pero hay muchísimo talento y muchísimos proyectos que van a dar mucho de sí. Tras el primer casco, año y medio después han escuchado la opinión de los usuarios y lanzan un modelo perfeccionado, Kloska Fuga, de la mano de la consultora creativa Kuldesac. Fabricado en poliestireno y policarbonato, está reforzado con fibra de vidrio y se vende en dos colores, blanco y negro. En la actualidad están inmersos en una campaña de financiación popular a nivel internacional en la plataforma Indiegogo. No es magia, es ingeniería, es su lema de promoción del micromecenazgo. Proteger nuestro producto. Nuestro producto tiene una patente internacional pero bien es cierto que el posicionamiento de mercado y el ser los primeros en lanzarlo y la difusión, de hecho los productos existen cuando se dan a conocer. Una buena manera de darse a conocer es estas campañas de crowdfunding. En plena campaña de expansión fabrican en China un producto que da trabajo a ocho personas en Valencia y además cuenta con un socio en China y otro en Canadá. Cree firmemente en este casco de nombre valenciano. Hemos desarrollado un casco con el mismo concepto, que es un casco que te quepa en un bolso, que quede plano y te quepa en un bolso y que te quede bien en la cabeza. Y lo único que comparte un modelo con el otro es el concepto. Los productos son totalmente diferentes, los materiales diferentes. Hemos mejorado muchísimo y estamos convencidos que tenemos el mejor casco urbano que existe en todo el mundo. Elegancia, sobriedad y sencillez marcan el producto donde el color lo pondrá la visera y los accesorios de lana o piel. Un casco que viste y protege con la pretensión de marcar tendencia en el ciclismo urbano. Un casco que viste y protege con la pretensión de marcar tendencia en el ciclo.